Diferentes actividades de concientización se llevarán a cabo con el fin de que los habitantes de la ciudad conozcan sobre el consumo de la sal, sus beneficios y las consecuencias que pueden traer si se consume de manera excesiva. Para esto se desarrollarán proyectos como Medellín Me Cuida Salud, Salud Laboral y Medellín Me Cuida Discapacidad. Estamos realizando tamizajes de riesgo cardiovascular a todas las personas mayores de 18 años de nuestra ciudad. Pretendemos durante este año realizar aproximadamente 80 mil tamizajes cardiovasculares donde revisamos las cifras de la presión arterial, cómo están en cuanto a su peso, a su talla, cómo están consumiendo alimentos, cómo están con sus estilos de vida saludable, cómo está su actividad física, pero también cómo está el consumo de la sal. Finalmente, para estas revisiones habrá prioridad con las familias que presentan mayores riesgos y se incluirán otros hogares que no se encontraban registrados en las bases de datos inicial, lo cual permitirá llevarles información y actividades de carácter educativo que les permitirá fortalecer sus estilos de vida saludables.